Hoy en las noticias, se atrasó por 24 horas el lanzamiento del segundo vuelo al espacio de Blue Origin y la Unión Europea investiga integración entre Microsoft Office y Teams. Mi nombre es Andrés J. Gómez y te invito a escuchar los titulares de las principales noticias en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el lunes 11 de octubre de 2021. El Reino Unido inició negociaciones para un tratado de libre comercio con seis países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Bahrein, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Oman. El viernes Argentina y Brasil llegaron a un acuerdo para empezar a discutir la reducción de aranceles entre los países miembros del MERCOSUR. La propuesta de estos dos países es realizar una reducción del 10%. La Unión Europea está investigando a Microsoft por una queja de Slack Technologies en la que dicen que la empresa abusa de su poder al unir a Teams con Office. Hoy en el blog Gerentes 360 analizaremos temas de prácticas monopolísticas por parte de grandes empresas de tecnología, en especial por lo que ha estado sucediendo con Apple y Google y cómo Microsoft ha perdido algo de relevancia. Para mañana estaba programado el segundo lanzamiento comercial y tripulado al espacio de Blue Origin, empresa de Jeff Bezos y que contará entre los pasajeros con el actor canadiense William Chatner, famoso por haber interpretado, entre otros, al Capitán Kirk en la serie Star Trek. Sin embargo, debido a las condiciones de viento que se esperan, la empresa informó que lo aplaza 24 horas, por lo que el lanzamiento será el miércoles 13 de octubre. Hoy se entregó el último premio Nobel de este año, en la categoría de Economía. Los ganadores fueron, por un lado, David Card por su estudio en Economía Laboral y, por otro, para Joshua Angrist y Guido Invens por sus aportes metodológicos al análisis de las relaciones causales. Hoy en nuestro episodio del videoblog Gerentes 360 analizaremos el estado de los mercados. Recuerda vernos en vivo a las 8 de la mañana, hora de Colombia y hora central de los Estados Unidos, en Gerentes360.com, donde también encontrarás unas horas después el video editado. La versión en audio también estará disponible un par de horas después en las principales plataformas de podcast. Y de martes a sábado, encuentra en esta edición de Solo Audio, la que estás escuchando, el estado de los principales mercados accionarios, índices del petróleo y oro, noticias de Bitcoin, otras criptomonedas y, en general, noticias de los negocios y de los mercados. Como anticipo a nuestro programa en video, te contamos que el petróleo cerró la semana pasada con ganancias y el viernes se cotizaba en el índice WTI a 79.49 dólares por barril y en el Brent a 82.49 dólares por barril. La onza de oro igualmente subió y el viernes se cotizaba a 1.756.70 dólares. Algunos commodities y sus futuros que estaban teniendo las principales ganancias al inicio de la semana eran la madera, el carbón, el paladio, el zinc y el níquel. En criptomonedas, Bitcoin subía y el lunes rondaba los 56.500 dólares. Ethereum no había tenido mayores cambios en el fin de semana y se cotizaba alrededor de los 3.600 dólares. Algunas criptomonedas que han tenido un importante aumento de valor en las últimas 24 horas son Arwave, Chiba Inu y OMG Network. Continuamos con las principales noticias del mundo de los deportes. El futbolista brasilero Neymar dijo que es posible que Qatar 2022 sea el último mundial del que participa como jugador y que está pensando en su retiro. Ayer en las eliminatorias al Mundial de Fútbol en Sudamérica se dieron los siguientes resultados. Bolivia 1-0 frente a Perú, Venezuela 2 y Ecuador 1. Colombia y Brasil empataron sin goles. Argentina venció 3-0 a Uruguay. Y Chile le ganó 2 goles a 0 a Paraguay. La siguiente fecha será el jueves. Y los siguientes fueron los resultados de las eliminatorias de la CONCACAF. Jamaica y Canadá empataron 0-0. Panamá venció 1-0 a Estados Unidos. Costa Rica le ganó 2-1 a El Salvador. Y México venció 3-0 a Honduras. La siguiente fecha será el miércoles. Ayer Francia se coronó como campeón de la UEFA Nations League al vencer 2-1 a España. El tercer lugar lo ganó Italia tras vencer 2-1 a Bélgica. Hoy continuarán los partidos de la eliminatoria para el Mundial de Fútbol en Europa. Algunos de los partidos de hoy son los de Bielorrusia vs República Checa, Noruega vs Montenegro, Holanda vs Gibraltar y Macedonia del Norte vs Alemania. Ayer se desarrolló el Grand Prix de Turquía en la Fórmula 1. El ganador fue el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes, seguido del neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez, ambos de Red Bull Racing. Con estos resultados, Verstappen recuperó el primer lugar del Mundial y ahora tiene 262.5 puntos. Lewis Hamilton de Mercedes bajó a la segunda posición y está a 6 puntos de Verstappen. El domingo en la tarde se corrió en la NASCAR de Bank of America Roval 400 en el circuito Charlotte Motor Speedway en Charlotte, Carolina del Norte. El ganador fue Kyle Larson. La general es liderada por Larson, seguido de Denley Hamlin y Martin Truex Jr. Y en el golf, ayer finalizó en Las Vegas, Nevada, el torneo Shriners Children's Open de la PGA. El torneo fue ganado por el surcoreano Sung Jae Im. El mejor latinoamericano fue el colombiano Camilo Villegas, quien finalizó empatado en la 35ª posición. Mañana presentaremos el consolidado de las películas más taquilleras de los Estados Unidos debido a que hoy es día festivo en ese país y las cifras del fin de semana serán reportadas finalizando el día de hoy. Para finalizar, y como hoy es lunes, en breve iremos con el episodio en vivo de nuestro formato principal de Gerentes 360, que es el de videoblog con más noticias, análisis y más. Hoy nos acompañará Octavio Regalado, director de Intelequia, empresa de consultoría en negocios digitales con quien estaremos hablando del arte de hacer negocios con las redes sociales. En noticias, entre otras, analizamos las razones que está llevando a que Apple y Google reciban demandas en diferentes lugares del planeta. Por favor, no te lo pierdas ingresando a www.gerentes360.com a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos. Y si no lo puedes ver en vivo, un par de horas después, encontrarás el video editado y mejorado en nuestra página web y el audio en los principales directorios de podcast. ¡Te esperamos! Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast buscándonos como Gerentes 360. También encontrarás este y todos los episodios de Noticias Diarias de Gerentes 360 en nuestra página web www.gerentes360.com Te recordamos que Noticias Diarias de Gerentes 360 se publica de lunes a viernes en horas de la madrugada de América y es un corto podcast con los titulares de las principales noticias en el mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia para empezar el día bien informado. Además, todos los lunes, martes y el lunes es festivo o feriado en Colombia, vamos en vivo con nuestro programa principal de Gerentes 360 a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Este programa es un videoblog de unos 35 a 45 minutos de duración donde además de las noticias contamos con entrevistas, invitados, análisis y mucho más. Lo puedes seguir en vivo ingresando a www.gerentes360.com y un par de horas después de finalizar la transmisión en vivo encontrarás la versión de solo audio en los principales directorios de podcast. ¡Feliz día! Éxitos en tus negocios y nos vemos o nos escuchamos pronto. En noticias diarias de Gerentes 360 agradecemos el apoyo de nuestro auspiciador Clases.pip y su Masterclass VIP gratuita de e-commerce exitoso. Recuerda que te puedes inscribir en www.internetconresultados.com para llevar tu e-commerce a un nuevo más alto nivel. Eso sí, una advertencia. Esta clase es para empresarios, emprendedores y miembros de la alta gerencia en la que se compartirán secretos que harán cambiar la forma como piensas el comercio electrónico de tu organización. No esperes más y separa ya tu cupo ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito,